Más allá del arco iris junto a las estrellas Hay un mundo que te traigo solo para ti Más allá del horizonte donde no hay fronteras Hay un mundo que está hecho para ser feliz Como tan queridos ratoncitos estoy de nuevo aquí para jugar Olé, 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 olá, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Olé, 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 olá, Karina te invita a viajar Olé, 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 olá, olá, llegó la hora de jugar Olé, 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 olá, olá, Karina te invita a bailar Más allá del horizonte donde no hay fronteras Hay un mundo que está hecho para ser feliz Como tan queridos ratoncitos estoy de nuevo aquí para jugar Olé, 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 olá, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Olé, 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 olá, Karina te invita a viajar Olé, 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 olá, olá, llegó la hora de jugar Olé, 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 olá, olá, Karina te invita a bailar Olé, 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 olá, olá, Karina te invita a bailar Olé, 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 olá, olá, Karina te invita a bailar Olé, 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 olá, olá, olá